Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de la historia de Somerset, de este gran capítulo de Elder Scrolls Online Así que vamos a continuar, en el capítulo anterior me había quedado en que este sujeto, el Ogur, me quería hablar en privado Así que bueno, vamos a hablar con él a ver que tiene que decirnos, espero haya un último reto en esta, pues en esta historia, en esta misión Y si no, pues vamos a continuar con la historia original, que es la, bueno la principal, que es la de la corte de Veldam Vamos a ver que tiene que decirnos Dice, gracias amigo, sé que tienes muchas otras aventuras al frente, pero quería un momento para hablar, este, de cara a cara, o más bien de, de cara de cristal a cara Ok, que tienes que decirme Ah, su trato, claro Ok, dice, eh, dice, claro, me refiero al trato, ¿no? ¿Qué otra cosa podría hacer? Eh, cuando nos mandaron afuera, eh, tú, eh, ¿qué? Ah, te hice prometerme algo, tú dijiste que si te ayudaba, me, eh, me ayudarías a salir de, de las cámaras o de las bóvedas de los Sijic Y dice, bueno, te ayudé, así que, dice, si sabes todo, no sabes exacta, no sabes ya qué es lo que voy a hacer Muy bien, dice, qué inteligente eres Dice, en una respuesta directa, sí, sé lo que vas a hacer Pero quiero que me mires cuando lo digas Eh, así que, también te lo estás diciendo a ti mismo, ¿ves? Un momento de, de reflexión y, sí, de introspección Qué, qué, qué excitante, bueno, qué emocionante Muy bien, todavía no he decidido Él ya sabe qué es, pero, todavía no Ok, bueno, dice que antes de que nos despidamos Qué es lo que le tengo que decir Vamos a preguntarle algunas cosillas Saber un poco más de este sujeto O lo que sea que sea Eh, dice que si disfrutó Los viajes Ok Eh, dice que si lo disfruté Eh, lo, qué dice, lo hace un No, no entiendo esa traducción, pero bueno Eh, cómo Que si lo hace una Una forma cognitiva Con diferentes ángulos Dice, no te, no te No te traumes Dice, la respuesta es sí Dice, ha sido genial Las vistas, los olores Eh, el incesante móvil Bueno, golpeteo con todo tu equipo en mi cara Dice, es un sueño hecho realidad Ok Que si ya, vamos a preguntarle a ver si ya piensa Diferente sobre nosotros Los, los cerebros de carne No, la verdad es Siempre he conocido Que los bipedos tienen potencial Claro, la mayoría de ustedes Se desplazan A través de sus Líderes Haciendo pequeñas versiones De ustedes Urinando Cobbling No sé Pero cada vez Esto es tú Muy bien Dice Dice, no, no ha cambiado Mi punto de vista La verdad es que siempre He visto que ustedes Los bipedos Tienen potencial Dice, seguro Muchos de ustedes Solo Solo se preocupan Por sus Por sus vidas Divertidamente cortas Haciendo versiones Más pequeñas De ustedes mismos O sea, procreando Haciendo del baño Boleando sus zapatos Supongo que dice Dice, yo que sé Pero De vez en cuando Hay un tú Y yo le digo Gracias Ok Ok ¿Cuáles son sus Planes? Ok Dice que si Lo pongo otra vez En las bóvedas Va a pasar El resto de sus días Planeando otro escape Y entre Y en medio Bueno Entre lo que planea Su escape Va a Amaldecir mi nombre Y jurar venganza Por supuesto Ok Muy bien Dice que Que va a buscar Otra bolsa En donde voy a estar Tal vez En la de Josaye Dice que Ella ya tiene Al menos Un pie Fuera de la puerta Dice Puede que no sea Tan aventurera Como tú Pero tomaría Cualquiera Antes de otro De otro Este De otros 100 años De preguntas aburridas Ok Bueno pues Tenemos que hablar Con Calarus Para ver Cual es el destino De De este Supongo que yo decido Supongo que yo decido Que este Que es lo que le va a pasar Normalmente este juego Te da esa libertad No afecta mucho Realmente al final Pero Al menos en la historia En lo que se queda Uno en sus corazones Al menos uno Uno decide esa parte ¿No? Y yo ya sé Que voy a hacer Dice que si Bueno le digo Que si le exiliaron Dice Pues claro Dice Nos decepcionó A mí Ah no No Decibes Este Como traicionar O bueno Ignorar sus órdenes De él Y del Raidmaster Robo un artefacto Con poder inimaginable Y casi rompe el tiempo Así que si La exiliaron Ok Muy bien Eh Que sucedió con el staff Ok Dice que Si lo sellaron En las cámaras De Moowita Moowita Por cierto Hay misiones En la En la iglesia De Moowita Moowita Supongo que está aquí En la En la En este lugar O tal vez en Somerset Muy bien El chiste es que está sellado En un lugar a salvo Me interesaría saber Qué pasa Tal vez Bueno obviamente En futuros juegos Qué pasa con este bastón No sé Qué sucede realmente con él Si hay ya Lo existente De este bastón Pero sí me gustaría Saber qué sucede En la tercera Cuarta era Algo con este bastón Mientras Lo último que podemos saber Es que está En la Que está resguardado Con la orden Sigic Así que bueno Así que mientras Este respire El staff Nunca va Nunca va a ver La luz del día Muy bien Le pregunto sobre El augur Dice Yo nunca habría Hecho un trato Como ese con el augur Pero dada las circunstancias Entiendo El augur Nos ha servido muy bien Pero no podemos Permitir Que objetos Con tanto poder Anden libres En Tamriel En las manos Equivocadas Este ¿Qué? Ah Su Su regalo De la premonición Podría ser Bastante Costoso O sea Podría ser Muy peligroso Muy bien Entonces Tenemos dos opciones Bueno Mi decisión Es que si lo quiero liberar Realmente es como un ser No es No es un objeto No es un objeto tal cual Si fuera un objeto Pues sí en las cámaras Pero es como un ser Tal vez de otro plano No lo sé Entonces No tenemos realmente Poder sobre él Bueno Sí tenemos poder sobre él Lo podemos ocultar Pero bueno Éticamente no tenemos Poder sobre él Así que yo diría Que si lo liberara Obviamente si tiene razón En las manos equivocadas Podría causar muchos Muchos problemas Pero Pero bueno Pues a fin de cuentas Ahí más bien Tendremos que decidir Es un peligro Para nosotros O para toda la existencia El augur Porque hasta ahorita El augur No ha hecho más que ayudar No sé si porque Ayuda normalmente Porque no le gustan Los dragon breaks Tampoco O simplemente porque Teníamos control sobre él Le hicimos un trato De que si nos ayudaba Lo liberábamos Entonces Pero aún así Voy a seguir opinando Que lo liberemos Y bueno Las opciones son dos Una es que Se lo demos a Josaye Ella es una maga poderosa Y qué tal que se lo lleva En el exilio Para que De alguna forma lo cuide Siga exiliado Y no caigan las manos Equivocadas Al menos por un tiempo O La otra es que Lo ocultemos En las bóvedas Pues vamos por la primera opción Josaye Pues bueno Espero ya se le haya pasado Su locura Así que Pues vamos A darle Dice Es una propuesta Muy osada Considerándolos Considerando sus actos Recientes Pero bueno Dice que Josaye Está llena de respuestas Y que el augur Parece que Que le va a ayudar mucho Así que Podría funcionar El único problema De esta teoría Es que a largo plazo El augur va a seguir ahí Y Josaye va a morir Eventualmente Pero bueno Que así quede Y en realidad También me gustaría Tal vez si alguna vez Hay un Elder Scrolls 6 Que parece que no Bueno para Cuando salga este video Ya salió la E3 Y sabremos si este año O el siguiente va a haber Elder Scrolls 6 Pero si me gustaría Que en un juego futuro Saliera este personaje otra vez La verdad es que me cae Bastante bastante bien Se la aplicaron Bastante con este personaje Estaría bien verlo en otro Como pues Un guiño Bueno no un guiño Más bien Parte de una historia o algo Pero conociendo a A estos de Zenimax A estos de Bethesda Yo creo que si va a suceder A menos que el juego salga Pero que el Elder Scrolls 6 Salga este año En ese caso no creo que Que les dé tiempo de incluirlo Tal vez si O tal vez en algún DLC Ah quien sabe Pero bueno No se si pararle aquí Llevamos 10 minutos Todavía nos queda bastante Eh que paso Me falta hablar con alguien Ah Ah Yosaye Ah ok perfecto Bueno vamos a ir con Uh Ja ja Cofre Vale No estoy robando Yosaye Estos cofres son de dominio público Y ojalá me salga un anillito Porque necesitamos Subir esa joyería Entonces Vamos a ver si con esto No me digas que estás Teniendo una vista buena Porque estás medio chaparra Y no se ve nada Sigo Bastante intrigado De que carambas Es ese continente Que se ve a todo alrededor En donde estamos Ya por ahí confirmaron Que no estamos en Tamriel Y la verdad no se Pues yo veo las lunas Veo a Máser y a Secunda Eh A menos que sea No se Este Zenitar y Julianos No se Eh Obviamente esta Magnus Estos de acá no se que son Es como una especie de barrera Mi teoría es que está en Tamriel Y probablemente En el mismo lugar No tal vez no porque Porque no se parece eso a Somerset Hay continentes casi todo alrededor No se Mi idea es que está en Tamriel Lo que si es que el sol nunca se oculta No se Hay muchas teorías locas De donde podría estar Y este pedazo de la isla Me intriga Me intriga este pedazo Que es esto Esto es parte de Artaem No es parte de Artaem Es parte del continente De otro lado No lo se Bueno Dejemos de Cosas así Vamos a hablar con Josiah Ya sabía que iba a decir Algo de la vista No lo ves Estás muy chaparra Tienes que saltar Como yo le hice Muy bien Muy bien Ya le dije que le dejamos El augur A ella Dice que no entiende Por qué le dieron eso A pesar de todo lo que hizo Obviamente porque yo Me vi involucrado Así que Siempre te hacen caso En este juego Ellos tienen la autoridad Pero siempre te hacen caso Muy bien Dice que va a encargarse Está feliz Mira Dice que va a encargarse De que sea un lugar mejor Todo el mundo Con ella Y el augur Muy bien Dice que va a ir a ver Al Al Lord Master Al portal Yo no la veo ¿Cuánto? Fíjense Donde la dejo Es más Vamos a intentar No perderla de vista ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque Esos Desgraciados Se teletransporta Ah ya desapareció Me lleva Bueno Y yo estoy en una piedra Genial Se teletransporta ¿No me pueden llevar? Ah no 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 Que no me lleven Porque si no va a salir Una pantalla de carga Y me voy a enojar Bastante Eh Un mineral de rubiedita Antes de De continuar la aventura Ok El portal del Tamriel Es a donde nos Habían dejado hace rato Del otro Muguelado de la isla Eh Oye ¿Eso? ¿Eso estaba? ¿Eso es como auroras boreales? ¿Eso estaba? No recuerdo haberlo visto antes Ok ¿Qué pasó? Ah El Relic Master Muy bien Ya le estoy informando Que no va a regresar El Augur Se lo dejamos al otro Supongo que si escojo Que Que lo guarden Se lo doy a él Ok Tampoco entiende la decisión De que se lo lleve Josiah Bueno Supongo que si elegí Que se lo devolvía A los Sigik En esa parte Tendría que entregárselo a él Muy bien Eh Aquí está el portal Vamos a ver Como se despide Una fotito Una fotito Ok Órale Ella está muy decepcionada Bueno Se disculpa Por la Porque los ha decepcionado Y Y dice Este Dice Bueno Eh No hay mucho que hacer Ahí vienen las patrullas Recuerden que no es un video de Lesang Si no una mugre patrulla Vale Ya se va Muy bien El chiste El chiste es que Quítate El chiste es que Él le dice algo muy bonito Y hasta se me está olvidando Con todo este relajo Eh Le dice Recuerda que Que la falla Abre nuevas oportunidades ¿No? Algo así Bueno En resumen es eso Ya no recuerdo exactamente el diálogo De hecho no se vio en los subtítulos Bueno Eh Dice que también Que espera que Que en su viaje Bueno Que en su exilio Encuentre la oportunidad de De ser una mejor Magao persona Lo que sea Bueno Dice que ya se despide ¿A dónde va a ir? A Alikir A fuerzas que va a ir a Alikir Ok Enfrentar su pasado Bla 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 Ok Sale Cuídate Todavía no te vas Te vas a quedar ahí Hasta que me despidas de este A ver Kelarus ¿Qué tienes que decirnos? Ok Dice Estoy seguro que Josiah y el Augur Van a estar bien Dice No Van a ser más que eso Van a florecer Ok Ya me dio El collar Protectivo No sé Que se traduzca exactamente Uh Junts Junts El gorrito feo Que tenía Setus Creo el otro día Lo tenía Alberto Balmond No recuerdo Muy bien Vale Completemos la misión Nos han dado Una de las recompensas Es este gorrito Vamos a ver Que tal está Uh Ah Puedo poner el Augur of Oscurants En mi casa Muy bien Muy muy bien A ver Hats Vamos a ver Miren que horrible Está este gorrito Pero bueno Sabes lo que me dan Vamos a quitarlo antes de que me Ah Bueno Ni modos Supongo que Tal vez en algunos personajes O con ciertos cabellos O tal vez ciertas razas Se vean bien con ese gorrito Pero Pero este personaje No le queda No le queda Me quedo con mi armadura pesada Y bueno Como acabé la línea De los Sijik Me dieron este anillo Este anillo es para investigación Bueno De preferencia Para investigación Te lo dan Al final de esta línea De historias También si acabas La otra historia principal Te dan el anillo Espero que me den el anillo No me den otro collar Te dan el anillo Y vas a poder investigar Estos dos trades En tu estación de joyería Así que bueno O se lo quieren comprar Unos 40 mil de oro No está tan caro Por la forma en que se consigue Nada más Los materiales Me parece que se consiguen Digo parece trade Creo que en las brechas temporales O en los nodos De joyería No recuerdo exactamente Pero Pero bueno Obviamente ya haré un Cuando haga mi video de joyería Les voy a decir bien Y ya tengo muchos anillos Para desconstruir Muy bien Excelente Pues bueno Ya se me fue Todo el tiempo del video En esta En esta última parte De la historia Pero está bien Espero les haya Agradado mucho La historia De De los Sigik Aquí ha llegado A su fin Todavía hay muchas Misiones secundarias Por ahí Que son de interés Pero se las voy a hacer Hasta el final Ahorita me voy a concentrar En acabar la historia De la corte de Veldam Vamos a darle fin A la guerra Entre Entre Mefala Clavicus Vile Y Nocturnal Contra el resto del mundo Así que Así que vamos a ver Si podemos darle Sfin A ellos Para terminar Esta historia Y nos pongamos A hacer Misiones secundarias Ya saben Esta es una lista De reproducción Todavía faltan Muchos episodios De Somerset Y pues los que ya Están allí Subidos Veanlos todos Se los recomiendo Bastante La historia Está muy muy buena Me está gustando bastante Y déjenme ahí En los comentarios Que tal opinan Ustedes De esta historia Entonces Pues si les gustó Denle like Y suscríbanse Si quieren ver Más contenido Más gameplay Más guías De este Y de algunos otros juegos Y pues Sin más por decir Soy Luis Hank Nos vemos en el siguiente episodio Tengan todos un muy buen día Y buen juego